Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la que analizaremos los resultados del PMI correspondientes al mundo y a Colombia en el mes de abril. Iniciamos entonces con la situación internacional. Ustedes pueden observar acá el crecimiento estimado para el primer trimestre en tres zonas geográficas importantes. La barra color gris corresponde a China, la barra color rojo corresponde a Estados Unidos, el crecimiento anual, es decir, frente al mismo periodo del año anterior, y la barra amarilla corresponde al crecimiento de la zona euro. Ustedes pueden observar que en términos generales la buena dinámica del crecimiento global se mantiene. De hecho, vemos en la zona euro un pequeño repunte después de varios trimestres de crecimientos muy, muy pobres. El mayor crecimiento económico en el mundo está siendo sostenido por varios elementos, entre los que se destaca, sin duda, la desinflación global. El poder adquisitivo del salario es cada día mayor y eso contribuye a un mayor crecimiento. Sin embargo, en el caso particular de los Estados Unidos, debemos notar que tanto en el año 2023 como en el año 2024 hay otro factor que explica el mayor crecimiento. Y en este caso hablamos del impulso fiscal, del déficit fiscal. Contrario a la tendencia que se había observado en 2021 y 2022, el déficit fiscal en Estados Unidos el año pasado aumentó en forma considerable al 8.79 por ciento. Y de hecho, en 2024, si bien se reduce un poco frente al observado el año anterior, observamos un déficit de 6.54 por ciento, que sigue siendo un déficit fiscal relativamente alto. De alguna manera, entonces, para el caso de la economía de los Estados Unidos, vemos que el buen comportamiento es resultado de este mayor impulso fiscal. Bien, pasemos ahora al caso de Colombia, donde el PMI manufacturero mostró en el mes de abril un pequeño retroceso. Tuvimos una caída de 50.6 en el mes de marzo al 49.2 en el mes de abril. Esta caída es significativa porque efectivamente el índice quedó por debajo del umbral de invariabilidad de 50. Es decir, observamos un retroceso en términos de el indicador, es decir, una caída efectiva. Y los tres componentes más importantes del PMI, que son el empleo, la producción y los pedidos, efectivamente muestran un retroceso. el mes anterior. Para mostrarles a ustedes cómo ha sido, digamos, el debilitamiento de la demanda por productos del sector industrial, les traigo aquí el inventario de productos finales. Esta es una variable del PMI a la que recurrimos con alguna frecuencia, sobre todo a principios del año pasado. Ustedes pueden observar acá que en el mes de abril tuvimos un pequeño repunte en los inventarios de productos finales, lo cual es está asociado realmente al debilitamiento de la demanda por productos industriales. De tal manera que en el caso de estos inventarios no solamente estamos por encima del promedio histórico, sino que es la línea color gris ponteado, sino que efectivamente estamos por encima del umbral de 50. Es decir, hay un debilitamiento relativo en la demanda por bienes industriales en general. Cuando analizamos el indicador de confianza de la vivienda, el indicador de confianza de los hogares que nosotros producimos, encontramos una situación paradójica. El indicador de confianza está mejorando. Ha venido incrementándose en los últimos meses, con particular fuerza en los últimos tres meses. Tenemos un indicador que está notablemente por encima del que vimos en los meses anteriores. Tenemos que hacernos la pregunta aquí también, ¿a qué se debe esta mejoría en el indicador de confianza? Bueno, los hogares han visto de alguna manera una mejoría en su situación económica porque también están siendo favorecidos por la reducción de la inflación. Algunos salarios en la economía se incrementaron al 12 por ciento para este año y la inflación está ligeramente por encima del 7 por ciento. Pero hay otro elemento que quisiera mencionar en esta oportunidad que tiene que ver con las tasas de interés. El año pasado, en el mes de julio y agosto, se determinó por parte de la superintendencia financiera una una modificación en el cálculo de la tasa de usura, de tal manera que hemos visto efectivamente una reducción importante en la tasa de usura para la economía colombiana. La línea color rojo que ustedes observan ahí es cuál hubiera sido el comportamiento de la tasa de usura si no hubiera habido modificaciones metodológicas. La línea color gris muestra la tasa de usura con esas innovaciones que el supervisor hizo al cálculo de este indicador. Y ustedes pueden observar que tenemos una reducción cercana a cinco puntos porcentuales en la tasa de interés en Colombia atribuible al cálculo en la tasa de usura. Bien, la pregunta es cómo hacemos compatible una menor demanda por productos industriales con una aparente mayor demanda de los hogares en general. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el sector industrial no va al ritmo, al mismo ritmo de la confianza del consumidor? Y una de las respuestas que sin duda explica esta situación tiene que ver con lo que ha venido sucediendo con la tasa de cambio real en Colombia. Recordemos que este indicador no solamente tiene en cuenta la tasa de cambio nominal frente a países como Estados Unidos, Europa y otros socios comerciales. También incluye los diferenciales de inflación. Y se puede observar cómo la tasa de cambio ha sufrido una apreciación importante en los últimos meses. Desde finales del año 2022 hasta ahora hemos tenido una apreciación tan importante que hace que estemos en niveles cercanos a los que teníamos en el año 2018. Esto obviamente impide que el sector industrial tenga una competitividad importante frente a los productos importados, con lo cual no se está beneficiando en una forma significativa del incremento en la confianza del consumidor. Vemos entonces un sector industrial de alguna manera perjudicado por el comportamiento de la tasa de cambio real del peso colombiano. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva cápsula económica. Espero verlos el próximo mes con una actualización de estas cifras. Muchas gracias para todos. ¡Gracias!